Bueno pues este corrido nos lo habían pedido muchísimo, muchísimo, uno de los corridos más sonados en los últimos años, el corrido del elegante, interpretado por nuevos rebeldes, por los nuevos ilegales y muchas agrupaciones más. Pues vamos a disfrutarlo desde su tumba allá en donde están sus restos en Aluey Angostura. Este video está patrocinado pues por García Style. Si le hace falta su lejo, cerámica, a su baño, a su cocina, a su porche, a su chimenea, pues no dude en llamar a García Style. Aquí aparece el número de teléfono, entren a su página de Facebook también, entren al Instagram como García Style. Así lo encuentran, ellos están en Houston, en McAllen, por supuesto allá en Austin, en Dallas y en San Antonio. Toda en esa área, por allá le ofrecen todo el servicio. Saludos pues para Irvin, para Lester, para Miguel y por supuesto para Arturo. Saludos. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Tenemos un súper, súper video de un gran corrido que ha sonado mucho en Estados Unidos, en México. Nos referimos pues al elegante. El elegante, un corrido que ha sido interpretado por los nuevos rebeldes, por la séptima banda, por Colmillo Norteño, por supuesto los nuevos ilegales. De hecho pues ahí estaban, me parece que al mismo tiempo los sacaron los nuevos rebeldes y los nuevos ilegales. Como que estaba ahí de quién, pues los comentarios, el público opinando que con quién le gustaban más. Uno con los nuevos rebeldes, otros que con los nuevos ilegales y en fin, de ahí muchas agrupaciones, muchas bandas empezaron a grabar este súper corrido. Así que muchas gracias a toda la gente pues que nos ha pedido el elegante, pero pues vamos a ver qué edad tenía este muchacho. Bueno, recuerden que él cayó abatido pues allá en los mochis cuando agarraron allá a su jefe. Entonces, aquí estamos para abundar un poquito más sobre el corrido. Saludos al amigo Jesús Chaires, que es el compositor de este gran corrido. Pues dónde nació, hay que aclarar pues que se menciona ahí en la colonia Magisterio. Dónde es la colonia Magisterio, pues qué edad tenía, pues este, que otras personas cayeron abatidos allá en mochis también. Vamos a aclarar pues estos puntos para que ustedes nos sigan todas las redes sociales. Estamos aquí en Aluey, aquí en Angostura. Y vamos a hacer pues el nombre verdadero de, yo fui el elegante, pues es Raimundo Gagiola Gutiérrez. Él pues tenía la edad de 27 años y pues cayó abatido pues el 8 de enero del 2016. Y por supuesto aquí estamos en su tumba, pero antes vamos a escuchar, antes de empezar a aclarar este detallitos del corrido, vamos a escuchar el corrido con nuestro amigo Panchito. Véanse compa Panchito, ¿cómo le va? Ese es como un buen grito. Te andamos a la guardia mi compa. Gracias, gracias. Un gusto saludarnos, bravo. Eso, no, pues el gusto es nuestro ya. Y cómo dice el elegante antes de empezar a hablar un poquito más de su amigo. Ándale, pues si dice... ¡Aprendí a ser guerrillero de este empleo por la magisteria! Y fue creciendo y se puso a tirar, el atornado lo veían pasar. Por toda la ciudad, la rosca el lugar, se fue a eliminar, todo fue cambiando. Para bien, también para mal, cayó su papá y aquel niño blanco se metió al ruedo. El chaval o fue un soldado en las pilas del vagón. Cuerno cortito, el tostón y su fal y el guacamole para remangar. Activo al patrullar, listos pa' leonar, en cualquier lugar, puro pa' delante. Mi lealtad para el cholo Iván y el chapo Guzmán, yo fui el elegante. Rata, güera, piloteando, terreneando, los vieron los guachos. Así empezó aquella persecución, le piso a la Jailander del terror. La muchis presenció lo que aconteció, que el carro quedó, todo balaseado. Les corrió y así la libró, nada les pasó. Salieron intactos, motorito, transitando por la rosca y por Badiraguacos. En la mochila miré mi final, cállenos el alto, ahí no empecé a trenzar. Dijo el señor Guzmán, vamos a escapar, vaya general, yo aquí los distraigo. Ay, pa' más, les voy a atorar, el olor y el ray, cayeron peleando. Con Paco Rabu, el amigo de los Palma, el compaco lo chilló. Adiós al chicho, también a Luisón, volvió volando de aquí donde estoy. Fue mucha diversión, la viví al millón. Siempre fui de acción, y el neto lo sabe. Falu fue, encargo al becerro, fue mi adoración. Yo fui el elegante. Ahí quedó. Gracias, gracias por escuchar este corrido. Uno se transporta a checar dónde está este personaje, cómo es físicamente, qué atendía, saber más de la historia, porque es un corrido muy exitoso, compa Panchito. Es un corrido que la verdad, pues, marcó, yo creo que un año, porque en ese año, yo creo que no hubo otro corrido que pegara más que ese, abarco con millones de visitas, tanto con un grupo como con otro. ¿Usted estuvo en el entierro de aquí del elegante? Sí, me tocó acompañar a amigos y familiares, estuvimos aquí cuando los ocultamos, como a los cuatro días, yo creo que después de lo que pasó, estuvimos aquí, pues, estaba toda su familia, le tocó la banda, a sus compañeros, amigos de parranda, con que otro compañero de trabajo. Entonces, a él, ¿por qué le decían elegante, compa Panchito? Por la manera tan peculiar de hablar de él, oiga, él para todo, la palabra de él era elegante. ¿Te da cuenta que si yo le estaba platicando con usted, muy elegante como Margarito, muy elegante? Gracias, gracias. Si miraba el acordeón, qué elegante está ese acordeón, mi amigo, qué elegante, está muy elegante ese acordeón. O sea, para todo, la palabra de él era elegante. Si estaba comiéndose un plato de tacos, qué elegante está nuestro taco, mi compa, también elegante. Sí, era la forma de hablar, por eso le quedó el apodo. Bueno, pues, este, dice en el corrido, Rata Güera piloteando, es cuando ellos, este, era un compañero de trabajo que se accidentó, ¿verdad? Sí. ¿En dónde se accidentó? Rata Güera falleció algunos ocho meses antes de que pasara eso, en un accidente en un avioneta en la sierra. En la sierra. Sí, y de hecho, cuando ellos se llamaban compañeros de guerra. ¿Compañeros de guerra? Sí, pero cuando velamos también, también me tocó estar en el, cuando velamos a Rata Güera, me tocó tocar también y de parte del elegante llegó un arreglo floral que decía, hasta siempre compañero de guerra, de tu amigo el elegante. Bueno, pues, acérquese a la cámara, por favorcito, vamos a mostrarles, aquí ese, ese es el rostro, ahí está el rostro de Raimundo Gagiola, mejor conocido como el elegante. Y también, compa Panchito, mencionan ahí al niño güero, niño blanco, allá está, es su hermano, ¿verdad? Hermano, sí. Es su hermano, que su hermano, pues, lo desaparecieron y, este, pues, no se ha sabido nada de él y el que está en medio, pues, es su papá, ¿verdad? Sí, es su papá. Es su papá, que también lo desaparecieron, pero después de siete meses encontraron, pues, el, el cuerpo, el cuerpo. Entonces, aquí, en esta tumba, para que le mostremos aquí, aquí se encuentra el papá de, eh, el elegante y se encuentra un tío también. Eh, oiga, compa Panchito, véngase para acá, véngase para acá, para que se escuche un poquito mejor el audio. Este, dice, eh, hay unas palabras, ¿no? Dice que en la Magisterio, ¿qué es una de las colonias Magisterio, en dónde está la colonia Magisterio? La colonia Magisterio está por la pura pasada de la México 15, donde está la entronque para salir para Angostura. Aquí en Guamuchil. Aquí en Guamuchil. En Guamuchil. A mano, si bien es de Culiacán, a mano derecha queda. Ajá. Ahí está la, ahí, pues, donde. La Magisterio, donde él empezó. Sí, pues, ahí, ahí, donde vivió la mayor parte de su vida, creo. Y sus compañeros dicen que ahí le pusieron, este, una pequeña capilla en honor, es lo que nos comentaba ahí su hermana de, el elegante. Eh, otra de las cosas, dice, el guacamole para remangar, entonces la gente se debe, de preguntar que si a los tacos le gustaba con mucho guacamole, pero, dígale que eso, que, a qué le decía guacamole. El guacamole era un rifle que él traía, era un, era un rifle tipo fal. Ajá. Era color verde, que traía lanzagranadas. Ajá. Y, creo que él le decía el aguacate. El aguacate. El aguacate y en el corrido le cambiaron al guacamole. Al guacamole, ok. También dice al Chicho y también a Luisón, ellos, ¿quiénes son ahí? Eh, son familiares. Son familiares de él. Primos de él. Ah, órale, órale. Pues, así para que la gente vaya cuadrando, vayan checando, pues, de qué, de qué trata el corrido, ¿verdad? Sí. Dice, en la tornado lo veían pasar. También dice esa palabra. Sí. ¿A qué se refiere, compa? Pues, era la, la tornado, una tornadita, son de la Chevrolet, creo, esas camionetitas, son de la que él usaba para trabajar cuando recién empezó. Y que esa camioneta, se la, se la quitaron, se la quitaron ahí, este, se la, ¿cómo? Decomisaron. Se la decomisaron. Bueno, pues, qué bonita historia de este corrido, porque es un corrido que arremangó macizo, 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 la verdad. Sí, sí, más. Otra palabra clave que se menciona ahí es el becerro. El becerro. ¿Quién era el becerro? ¿Su hijo? Su hijo. Órale, órale, órale. Tenía, pues, ahorita ya el niño tiene, va a cumplir siete años, tenía tres años cuando, 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 cuando él falleció. Cuando murió su papá. Sí, de hecho hay un corrido que dice, que lo canta también otro grupo, no me acuerdo, pero dice, que el, su becerro, tres años duramos juntos, faluquito un cien por ciento, porque él también le decía un faluco. Ah, ok, ok. Pues, qué bonita historia, pues, parte de lo que viene siendo el corrido. Entonces, en estos momentos, amigo, usted que amablemente le, le trajo unas veladoras y que, pues, uno, cooperamos también con las veladoras, pero, pues, usted por iniciativa propia, usted le tocó en las fiestas, compa, compa Panchito. ¿Le tocó amenizar sus fiestas del elegante? Pues, personalmente de él no. Ajá, pero ahí se encontraba, en la bola, como luego dices. Sí, 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 todo el tiempo, pues, tenemos un cliente que, 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 que era, que era muy amigo de él y, y todo el tiempo lo veíamos ahí. Ah, ok, ok. Todo el tiempo, pues, de una manera muy elegante, mi compa. Muy elegante, sí. Qué elegante, toca el acordeón, compa Panchito. Gracias, compa, Margarito. Bueno, bueno, pues, saludos al señor Reyes, que, lo vemos más recuperado con el ingenio azucarero al 100%, eso. Bueno, pues, prendemos las veladoras, compa, usted, este, que, en su honor de, pues, todos somos seres humanos, eh, al final de cuentas, este, vamos para donde mismo. Sí, así es. Ahí está una para que se la ponga. Aquí está otra, compa Panchito. Recordando, pues, al famoso elegante. La gente había estado pidiendo mucho este video, compa, Margarito. Sí, lo habían pedido muchísimo, muchísimo, porque, pues, es que, la gente quiere ver dónde está, al final de cuentas, los, los, son protagonistas de los corridos, si quieren saber, eh, gran fans, eh. Sí, si quieren fans, en Estados Unidos, a la gente del Salvador, la gente de Guatemala, viera, la gente de Honduras, viera cómo le gusta la música de México, oiga. La mejor. Está un poco fuertecito el aire. A ver, inclítenla, por favor. Está apagando. Ya se apagaron, ¿verdad? Ahorita las vamos a prender bien, pues, el aire, el aire, porque parece que viene el huracán. Cumpliendo, pues, con la... El chiste es prenderle, la intención es lo que cuenta. Sí, gracias. Bueno, bueno, pues, gracias a toda la gente, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que lo sigan en sus redes sociales, compa Panchito. Eh, me pueden encontrar en Instagram, como Panchito-Redondo, y en Facebook, la página oficial Panchito Redondo. Ahí estamos a la orden, estamos subiendo el contenido diariamente, para toda la gente que nos sigue. Al compa Fernando también, saludos. Al compa Fernando Escobedo. Saludos. Zacatecas. Tiro mi compa. Pues, gracias. Aquí es donde colocamos las veladoras, algunas de esas, pero ahorita las vamos a prender de nuevo. Así que, saludos, pues, a toda la gente que nos ha pedido. Y ahí está la imagen del famoso elegante, que cómo sonaban las trocas en las estaciones de radio, por todos lados, en el YouTube, en el Facebook. El elegante para esto, el elegante para aquello. Sí, fue lo demás lo que pegó el corrido. Un dato muy interesante. Se dice, ¿qué es lo que se dice? Que en el momento que fue el agarre allá en noche. Se platica, se puede decir que son como leyendas urbanas, ¿no? Sí. Que cuando fue el enfrentamiento allá en noche, donde cayera batido. Cuando los marinos lo capturaron vivo. Y que le preguntaron a él, cuando se les acabó el parque, los enmarquetaron. Y le preguntaron que si quería la muerte o que si quería ir a la cárcel. Y él pidió la muerte. Él pidió la muerte y que él no quería estar en una cárcel. El final del elegante. Saludos, amigas y amigos. Saludos, amigas y amigos. Saludos, amigas y amigos.